que están en el proceso de investigación, nunca lo había visto. Es un ministerio público independiente que está trabajando. El ministerio público independiente que está trabajando. La administración de la policía está en marcha. Nosotros estamos dando los primeros pasos. Ahora, en ninguna parte del mundo un proceso de reforma y transformación de una institución que tiene 86 años se puede hacer de un día para otro. Es un proceso que gradualmente se está haciendo, se están cumpliendo todo lo que ha sido el cronograma que hemos diseñado para esos fines y el país tendrá resultados. El ministerio público está investigando y la investigación del ministerio público cuando concluye la investigación, quien sea culpable de los hechos acaecido por la muerte lamentable, va a pagar la consecuencia de un hecho de esa otra cosa. No importa quién sea. Escucharon ustedes ahí las declaraciones del ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez, quien se reunió aquí en el destacamento policial del Sánchez Naco con el nuevo comandante que fue designado en esta dotación.